La decisión de eliminar al ESMED se toma en el marco de una serie de crisis convergentes que vivimos ahora en el país, crisis de diversas naturalezas económica, política, social, ambiental, alimentaria, de seguridad, y que han derivado en un creciente empobrecimiento, desigualdad, conflictividad y violencia. Estamos hablando de una crisis sistémica, pero de un sistema que también nos ha llevado a esta situación y que explica lo que este Estado decidió hacer con el ESMED. Primero, hay un cambio en el modelo de acumulación, hay nuevos ejes de acumulación, el capital extractivo y de recursos estratégicos toma ahora un papel central y México está asignado en la economía global como proveedor de recursos estratégicos y de territorios. en el que un grupo de personas se transforma en el ejemplo de toda la sociedad. Hoy los sindicalistas del ESMED, su dirigente, pero también esos 18.000, son casi, ¿qué diría yo? México casi no es digno de esos héroes, porque no viven demasiado tranquilos nosotros. Y porque viven demasiado tranquilos, es que hasta el país como anda, porque un grupito de gente lo puede dominar. Si como esos 18.000 estuvieran a los 90 millones, esto no es una copia, pero lo que pasa es que no están como esos. Entonces, ese es un tema de fondo, es el tiempo del peligro, es el tiempo fuerte. Y permítame una reflexión un poco dirigida al blanco. El señor presidente se dice cristiano. Y es bueno también recordarlo, en los dos días en la recepción que se hizo a Evo Morales, Evo Ibarra, la gran luchadora, dijo, voy a hablar en nombre de un crucificado, que dijo, yo moriré, pero seremos millones. Dice, pero me estoy refiriendo a Espartaco. Y entonces me hizo pensar a mí, Ibarra, que la cruz en el Imperio Romano era la silla eléctrica, era la silla eléctrica, era a los que se levantaban contra el Imperio. Entonces, Espartaco, que hizo una gran revolución de esclavos, lo crucificaron. Y al crucificado, que ya conocemos más, lo crucificaron por la misma razón. Levantó a la gente pobre del Imperio, en un rimpón, y después se expandió. Entonces, habría que decir a los recientes cristianos, si es posible que su conciencia cristiana soporte el hecho de haber dejado a 40 mil obreros sin trabajo, si no está orando como Pilato o el emperador, crucificando de nuevo al que él dice ser fiel. Porque da la casualidad que aquel hizo justamente lo que están haciendo ahora los sindicalistas, recorándose por la comunidad y jugándose por los más oprimidos, pobres y excluidos. Eso significa, para Walter Benjamin, el gran filósofo, alemán judío, el mesianismo, miren lo que voy a hablar, el mesianismo. Dice en el fondo Benjamin, todos somos mesías, en la medida que nos jugamos justamente por los ojos. Estos 18 mil son mesianos. Las fallas y la inundación en la zona oriente fue por fallas de luz. Yo mismo se lo reporté al jefe de gobierno, un día antes, mucho de la mañana. Igual hay fallas aquí, déjenos trabajar, te ayudamos a restablecer, porque van a provocar una pérdida de sus pertenencias, de inundación. Están fallando estos alimentadores que tienen las bombas de aguas negras. Y no están funcionando las compuertas del drenaje profundo, porque ahí viene el canal así, pero el drenaje profundo está acá arriba. Entonces hay que bombear. Y estaban fuera los alimentadores la noche anterior. Pero les interesa a los pobres, a todos para salir de la pobreza. Entonces dicen, pues los españoles sí tienen dinero. Ellos son los que quieren venir a invertir aquí, pues lo tienen comprometido con ellos. La privatización del sector eléctrico. Y como se observa, ya hemos estado en varios estados de la República, pues ya están cambiando hasta los medidores en varios lugares, metiendo medidores de prepago. Ahora hay que pagar por adelantar tu tarjeta de luz, 350 kilowatts o lo que puedas, el chufo se te va descontando, se acaba y se corta. Los petóricos son el 80% crímenes, pistolas, tiroteos. Esto es un país de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? La gente dice, la calle es peligrosa. Por lo tanto, me quedo en mi casa. Y entonces el miedo quita la posibilidad de participación y quita la posibilidad de entrar en política para salvar el país. La gente va bien y dice, voy a cerrar los propios en mi casa y se retrae. Bueno, eso es una política que usaron todas las dictaduras en América Latina y que Hitler también utilizó. Agarraban a alguien, lo desplazaban y lo dejaban tirado en la calle para que lo quiera y la gente se asustara. Y entonces él decía, la calle es peligrosa, me quedo en la casa. Está pensado el adormecer a un pueblo y me van a decir, ¿y cómo vamos a salir de esta delante? Bueno, esto es muy complejo. Pero, primero, el propio sufrimiento de la gente, que son el 60% está debajo de la línea de la pobreza Martí Asen, este gran economista hindú. Es decir, el 60% del pueblo está en una pobreza objetiva. Piensen que en otros países hay el 10, 15%, pero el 60% ya es posgruoso. Toda esta gente, nosotros, están sufrimiento. Bueno, el asunto es, no solamente sufrimiento, hay que organizar esto. Y la organización tiene que ser sindical, ¿verdad? Tiene que ser política. Y entonces, la organización política exige instituciones de organización. Y como los partidos están corrompidos, aún en la izquierda, vemos cómo actúa. Claro, está en una situación muy difícil, ¿no? Pero habrá que crear teoría, habrá que empezar a hacer una cierta organización. Y, como decía la compañera, tener un proyecto estratégico. Por decir, ver que los indígenas, gracias al zapatismo, podrían tener un proyecto. El mundo obrero, mineros, electricistas, además pueden tener un proyecto, también están los marginales, están también otros movimientos feministas, de la tercera edad, los pueblos, etc. Hay que crear un proyecto. Ahora, el proyecto también tiene que ver con personas y con un cierto liderazgo. Entonces, no es fácil, no voy a dar ninguna solución ahora. Ahora, ¿cuál estrategia política es la que podría ser más eficaz? El foquismo antiguo del 59, 60, 65, 70, pues tuvo muchos problemas, porque creó la lucha antisubversiva, dando en América Latina la organización de dictaduras tremendas que hizo retroceder el proceso. O es decir, no es tan fácil también decir ir subiendo la conciencia de un pueblo va a ser instantáneo. Vamos a tener que tomar un tiempo. Hay que organizar. Hay que organizar, por ejemplo, el Instituto Federal en junio va a haber elección de comités variales. Bueno, habría que organizar miles de estos comités para que la gente empiece a participar en políticas desde el barrio. Y ahí empezar a luchar para la seguridad, para el drenaje, para el mejoramiento barrial, para mil cosas. Y entonces la gente empece a ver fruto en su trabajo. No es rápido, pero creo que es necesario discutir estas cuestiones en los partidos políticos junto a los sindicatos conscientes, pero no va a ser rápida la solución. La solución va a llevar un tiempo. Estamos muy mal. Está corrompido las estructuras del Estado, pero el pueblo está desmovilizado y ha sido desmovilizado sistemáticamente durante 80 años. No se supere eso de un día para otro. Sería bueno citar a buenos encuentros para armar esto, pero esto se está hablando en otros foros también. Así que yo digo, pues la cuestión es compleja, ciertamente va a haber solución, y venceremos, pero no sabemos exactamente cuánto tiempo nos va a llevar. Aplausos. Aplausos. Aplausos.